Es muy simple. Yo diría que demasiado simple. Me dicen que no se puede. No te metas en esto, Miki. No vale la pena. El Perú es una estupidez. Todos los expresidentes están en la cárcel. ¿Qué vas a lograr? Esto no se puede cambiar. Estamos jodidos. Miguel. La gente que no me conoce me dice Miguel. La gente cercana. Mis amistades, mi familia. Mi familia se opone, obviamente. No, Miki, no te metas en líos. No son líos. El destino de una nación nunca es un lío. Yo tengo 56 años, loco. Ya tuve una vida de la puta madre. Y la sigo teniendo, independientemente de los últimos eventos en mi familia. Hay tantas diferencias entre ustedes y yo. Yo no he vivido tantos años en el país. 35, casi 40 años. Hablo un castellano completamente diferente al de ustedes. Mi frasiología es diferente. Pero el amor es uno solo, loco. El amor que ustedes sienten por el país, el amor que yo siento por el país, es el mismo. Eso no cambia. Eso no cambia. Todo puede cambiar, menos eso. Eso no cambia. Eso no cambia. No me digan que no se puede, porque sí se puede. Estos animales, qué mierda se hacen ahí metidos. No tendrían que estar ahí. Esa gente no tendría que estar ahí. Partidos de izquierda, qué mierda van a hacer por el país. No pueden hacer nada. Loco, es todo hacia adelante. Es todo hacia adelante. Es hacia adelante. No podemos retroceder más. Es hacia adelante. Necesitan gente que entienda de estas cosas. Gente que entienda de estas cosas. Gente que organice ese ejecutivo. Que reduzca toda esa mierda y que tira la puta madre esos ministerios que no sirven para nada. Yo entiendo de estas cosas. Yo soy una persona que tiene un nivel superlativo comparado a todos estos aparatos impresentables que se están presentando. Es esto dos o tres. López Aliaga por ahí es un buen candidato, pero tiene cosas muy personales, muy complicadas. Es muy elocuente, demasiado elocuente. Yo soy la persona que ustedes necesitan. Yo soy la persona que puede sacar adelante al país. Yo soy la persona que tiene una visión, una visión, una visión, una visión, una visión para el país. Una verdadera visión para el país. Y un amor muy profundo. Muy profundo. El mismo amor que tienen todos ustedes. El mismo amor que tienen todos ustedes. Ninguno quiere más o menos al país. Pero no todos tenemos la misma capacidad, ¿ok? Yo soy una persona muy privilegiada. He tenido una educación exclusiva, ¿ok? Pero además yo me he dedicado desde muy jovencito a cultivarme, en cuanto a mi biblioteca. Tengo mucha biblioteca, mucha biblioteca, loco. Demasiada biblioteca. Y siempre he tenido amistades con las que me he retroalimentado, ¿ok? He impartido y me han impartido. Conozco el mundo, loco. Conozco el mundo. Sé lo que quiero para el país. Por ahí hay una vertiente, un gatijo que ustedes pueden discutir si se quieren, ¿no? Pero, eh, yo se los expongo ahí y podemos llegar a un acuerdo. Pero eso es para más adelante. En este momento hay que resolver los problemas inmediatos del país. Como todos ustedes, loco. Yo quiero mucho a mi país. Lo adoro. No veo gente calificada. Son unos atorrantes que han llegado al Jurado Nacional de Elecciones. Tienen una opción de tocar la puerta de la Casa de Pizarro. Y por eso se presentan. Pero, ¿para qué? ¿Para qué, loco? ¿Para qué? ¿Para qué te presentas si no tienes idea, loco? Ponen un ministro, sacan un ministro. Ponen un ministro, sacan un ministro. Y el país paralizado. Todo el criterio, todo el constructo teórico de funcionalidad. Las cosas tienen que avanzar. Independientemente de los tsunamis, de los terremotos. El aparato tiene que avanzar. No avanza un carajo. Están preocupados por chismes, por cucufaterías, como se dice en el Perú. Cucufatería. Son ceras y el país paralizado. La máquina nunca se puede paralizar, loco. Nunca, 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 nunca. Hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante. Defensa Nacional primero. Después organizamos todo el tema de Hacienda, Finanzas. Después lo organizamos. 72 horas después. Primero Defensa Nacional. Después organizamos. Defensa. Todo el tema de la economía del Perú. Pero primero Defensa Nacional. El Mar de Grau presente. El Mar de Grau presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, loco. Arriba, siempre arriba. José Quiñones vive el Perú. Carajo. Carajo.